A dos juntas, mentiras, suicidas A Dios, a Dios, no te trajo, te animas Acabaré contigo una vida, si el segundo solo me despidas A Dios, a Dios, a Dios, me dices hoy adiós Tú no te damos, me das tu corazón Sólo vos y yo, a Dios, tu amor, me dices hoy adiós Tú no te damos, me das tu corazón Sólo vos y yo ¿A quién no salís volviendo? ¿A quién no salís volviendo? Esperamos momentos de que ahora vuelvo Con mis locos, mi perro y amor, mi amor ¿A quién no salís volviendo? ¿A quién no salís volviendo? Esperamos momentos de que ahora vuelvo Con mis locos, mi perro y amor, mi amor ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? ¡Bala, bala, bala! ¡Siguiendo, mira, mira! ¡A quién no salís volviendo! ¿A quién no? Tu no, amor, me quise soñar Dios, tu no, amor, me da su corazón, solo vos y yo, alguien yo. Tu no, amor, me quise soñar Dios, tu no, amor, me da su corazón, solo vos y yo. Tu no, amor, me quise soñar Dios, 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 tu no, amor, me quise soñar Dios.